¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo chicos, vamos aquí a analizar unas declaraciones que ha hecho Amador Moedano hablando de Ana María Aldón, que vais a flipar, pero dos cositas rápidas antes de arrancar este vídeo, es que os deseo un domingo espectacular, que acabéis de terminar increíblemente increíble que arranquéis la semana con un montón de energía y luego invitaros a todos a suscribiros porque volvemos a cambiar de número estamos a 10 suscriptores de cambiar de número y la verdad que va este mes increíble el canal, muchísimas gracias de corazón a todos vosotros, darle un buen like, compartir este vídeo, dejarme un buen comentario sobre qué creéis las declaraciones que va a hacer, que vais a escuchar ahora de Amador Moedano contra Ana María Aldón y suscribiros que es gratis. Bueno Amador Moedano ha estado un poco de gira en el canal de Juanjus, hablando de la supuesta bueno, supuesta no, del tema este de los embargos que tiene con Hacienda, donde se ha ofrecido para ir a algún plato de televisión a contar todas las penurias de su familia, incluido hablar de su sobrina Rocío Carrasco etcétera, etcétera. Bueno, pues entre otras cosas, ha estado hablando de la participación de GH, en GH de Ana María Aldón, pero fijaos lo que él cuenta, que es algo que yo he dicho en mi canal, y no me avergüenza decirlo, y es que Ana María Aldón, cuando se juntó con Ortega Cano, era como una especie bueno, pues de, vamos a sacar aquí un sueldo en Escafe, de por vida ¿vale? Para que entendáis un poco llevándolo al tema del chiste. Amador Moedano deja claro por qué no va a hablar más de la diseñadora, siente cierto rechazo hacia ella, ¿vale? durante su conversación telefónica con Juanjo Bloch, le han preguntado a Amador Moedano sobre la participación de Ana María Aldón en GH Duo después de hacerse eco de los comentarios que ha hecho la diseñadora sobre la familia de Ortega Cano, el youtuber ha querido conocer la opinión de su amigo, ¿vale? y esperamos que, y esperaos que solo lleva, Ana María Aldón solo lleva una semana en la casa, lo que puede largar esa tía y tendría que pensar esa chica bueno, esa mujer ya, que es el padre de su hijo, pero bueno te prometo que me he quedado con ella loquito, de GH no he visto ningún programa, pero sí he visto un mensaje de Gloria Camila diciendo mi padre está mejor desde que hay gente que ya no está con nosotros, bueno todo el mundo sabe la animadversión que tenían entre Gloria Camila y Ana María Aldón que no se podía ni ver se llevaban como el perro y el gato, ¿no? entre ellas dos y aquí, bueno, Gloria Camila básicamente aquí lo que da a entender es decir, qué feliz está mi padre qué bien estamos la familia desde que esta tía ha salido de la casa pero bueno, aquí viene lo fuerte de Amador Moedano que dice que es algo que todo el mundo cree o que todo el mundo hemos pensado, ¿no? a continuación y lejos de comentar el paso de Ana María Aldón por este reality de Telecinco Amador Moedano ha decidido centrarse en su relación con Ortega Cano y dice lo siguiente ella consiguió lo que quería qué es lo que está haciendo por esto, por él pero esto tiene las alas muy cortas ¿eh? vale vamos a analizar esta frase porque aquí lo que da a entender aquí Amador Moedano que es algo que yo también lo he dicho en mi canal y que yo creo que mucha gente de vosotros pensáis es que ella consiguió lo que quería que era hacerse famosa y vivir del mundo del faranduleo ¿vale? porque la primera frase es ella ha conseguido lo que quería que es lo que quería estar ahí en primera línea revistas programas de corazón etcétera etcétera y luego lo siguiente es ¿qué es lo que está haciendo? ¿no? ¿qué es lo que está haciendo? pues colaborando de vez en cuando en programas haciendo revistas y ahora mismo pues participando en realities de la cadena de Telecinco entonces aquí lo que da a entender a Amador Moedano que ella es lo que buscaba desde el principio en el momento que se arrima Ortega Cano y bueno empiezan esa relación etcétera etcétera su objetivo a largo plazo era meterse en este mundo del corazón no pegar para el agua tener un hijo del diestro y así poder vivir siempre de las rentas y de las declaraciones de las peleas de las broncas etcétera etcétera y luego Amador Moedano le aconseja ¿vale? le aconseja que no sé si esto lo llegará a ver alguna vez Ana María Aldón dice pero esto tiene las alas muy cortas yo creo que aquí lo que da a entender Amador Moedano que esto sí que es verdad que hay un momento que tienes tu momento de pico de fama etcétera etcétera pero que esto se acaba o sea que esto por mucho que tengas un hijo correcto de acano sí te puede servir de cada X tiempo una entrevista el niño era creciendo la comunión esto lo otro se casa cumple 18 años pero que esto se acabará y llevar el ritmo de vida que lleva esta gente que no pega para el agua pues y más lo sabe Amador Moedano que es un tío que ha vivido toda la vida también de manager pero cuando falleció la hermana pues de realities y de movidas de entrevistas y tal y esto se acaba se acaba porque tiene un principio y un final pero bueno me hace gracia escuchar esto de Amador Moedano porque es algo que yo siempre he dicho en mi canal a mí Ana María Aldón no me ha transmitido nunca nada o sea me transmite cero y me transmite una persona pues que sabía bien bien dónde se metía y sabía bien bien lo que quería y esa es mi opinión no sé vosotros lo que pensáis me encantaría leeros en comentarios si pensáis lo mismo o si sois más de Ana María Aldón y al que no queréis ver ni en pintura es a Ortega Cano sabes lo que te digo y pensáis que Ana María Aldón sí que estaba enamorada y que ha sido Ortega Cano y su carácter así agrio y tal el que ha dinamitado la relación junto con su hija Gloria Camila que también metía mierda por lo que parece y por lo que cuenta Ana María Aldón y su hija en la relación entre el padre entre su padre y Ana María Aldón en fin dejádmelo en comentarios os dejo por aquí algunos vídeos botón de suscripción dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario activa la campanita y suscríbete que es totalmente gratuito os quiero y gracias por estar siempre ahí familia